¿Cuál es la situación a marzo de los cultivos de verano en las condiciones que hoy estamos acá en la zona de Pergamino? Bueno, esta campaña 2017-2018 marcó un claro contraste respecto de la anterior. Durante la campaña previa tuvimos precipitaciones en lo que fue el cultivo de soja o de maíz, que superaron los mil milímetros durante todo el ciclo. Y este año probablemente algunos cultivos lleguen a cosecha con registros de 100 a 150 milímetros. Otro factor que caracterizó la campaña fue la variabilidad de las precipitaciones, que fue realmente a microescala. Se podía encontrar con lugares donde una tormenta de verano había dejado 30 o 40 milímetros y a un kilómetro no había llovido prácticamente nada. Eso también se expresa de manera muy importante en los rendimientos y en el estado de los cultivos. Pergamino, particularmente lo que es el área de la experimental, está en una zona de transición, donde no hay tanta napa y las lluvias han sido más bien escasas, pero la reserva de agua en el suelo permite, aún asumiendo que va a haber una caída de rendimiento, particularmente en soja, del orden del 15, el 20%, que los cultivos estén en un estado aceptable. Y cuando nos vamos hacia el norte de la región, digamos hacia los partidos más sobre la ruta 9 o mismo el norte de Pergamino, ahí la situación es mucho más compleja y realmente las lluvias han sido escasas y se observa una fuerte pérdida de rendimiento. También hay variaciones importantes en función de los cultivos que estén sembrando. Particularmente el maíz temprano, como las lluvias han sido buenas hasta finales de año, el rendimiento está logrado y hay buenas perspectivas de rinde. O sea, los maíces de fecha tradicional no van a tener problemas, yo diría que casi no van a tener reducción de rendimiento. La soja de primera un poco marca la variabilidad de la que habláramos, y vamos a tener variaciones muy grandes en el ámbito de la influencia de la experimental. Vamos a encontrar lotes desde 1.500 a 5.000 kilos por hectárea. Y la mayor complejidad la estamos viendo en los cultivos de segunda. Para resumir, una campaña muy seca de las precipitaciones, mucha variabilidad entre cultivos y entre regiones, lo más afectado es la soja y particularmente los cultivos de segunda. Y bueno, esto también tiene como consecuencia que hacia la campaña siguiente nos deja un déficit de humedad que la implantación de pasturas, verdeos y cultivos de invierno también va a estar comprometida. Los últimos tres años hemos tenido rendimientos extraordinarios en los cultivos de invierno, particularmente gramíneas como trigo y cebada. El factor común de esas tres campañas fue que contábamos también con el perfil cargado de humedad, ¿no es cierto?, prácticamente hasta los dos metros de profundidad en el suelo. Entonces la recomendación que nosotros podemos hacer es que al momento de la elección de los lotes, al momento de diseñar una estrategia de siembra de cultivos de invierno y del nivel de insumos y tecnología a aplicar, se tenga muy en cuenta el agua útil del suelo a la siembra. En nuestra región, en estos estudios que venimos haciendo hace muchos años, el agua acumulada en el suelo explica más del 50% de los rendimientos de trigo o de la cebada. Este año tener la precaución de mirar bien cómo están las reservas de humedad, porque si los suelos continúan descargados de agua como se encuentran hoy, el rendimiento se podría ver severamente comprometido. ¡Gracias!